Pues la crisis venezolana ha incidido en el regreso de miles de profesionales colombianos al país y también ha despertado la solidaridad de médicos, abogados, profesores y odontólogos que por cuenta propia organizaron una brigada de salud para apoyar a quienes perdieron sus empleos y aún no tienen cobertura en salud y otros programas del gobierno. Se calcula que en Colombia 250 mil nacionales han retornado de Venezuela por la crisis política, económica y social que atraviesa ese país y tan solo 100 mil han actualizado sus documentos para normalizar su situación y acceder a los beneficios de salud, vivienda y trabajo que otorga el gobierno nacional. Estamos viendo la cantidad de colombianos que están retornando, entonces debe haber una acción conjunta de que el gobierno colombiano rápidamente les dé el estatus para que ellos puedan entrar al campo laboral y ser protegidos por el gobierno nacional. Mientras esto ocurre, grupos de colombianos juegan un papel primordial para ayudar a enfrentar la crisis. Es el caso de Cúcuta, en donde profesionales de diferentes disciplinas brindan apoyo gratis y dedican parte de su tiempo de descanso a estos compatriotas. No aparezco en el sistema de salud, entonces así uno pasa con el doctor, le dan los medicamentos y no tiene uno que ir a hacer cola, a madrugar. Se le parte a uno el alma como médico porque nosotros no somos de piedra. Yo creo que si nos unimos, entre más bastantes seamos, ojalá más bastantes profesionales estemos en esto, podemos ayudar un poquito a poner un granito de arena. Los legisladores consideran que es importante la solidaridad con los connacionales para que se reintegren en condiciones equitativas al mercado laboral del país. Es un acto humano por unos hombres y mujeres, por unos niños, unos jóvenes y unos adultos mayores que hoy están viviendo situaciones adversas. Hoy estos cientos de colombianos confían en que la situación de Venezuela se normalice para volver allá y retomar sus empleos.